Hola mi gente de Cultivando el Campo Estamos aquí en la tomatera de la hidroponía Como pueden apreciar ya hice el primer desoje Y la fuerza que le da el desoje a la pepa Es muy impresionante Está un poco más delgada Y como pueden ver ya tiene un buen calibre Recordemos que es un tomate sencillo ¿Qué quiere decir cuando yo hablo de sencillo? Que no es injerto De esto se trataba lo de las canales Porque estábamos metiendo tomate injertado Que es esto de aquí para abajo Es raíz de otro material Y ahí de para arriba puede ser chonto o libertador o roble Pero la verdad como teníamos mucho problema sanitario Pues decidimos hacerlo de las canales Pues si se gastan más recursos y todo Pero en realidad pues la idea era la sanidad de la planta Y hasta el momento pues va a sanar la planta El costo de este material es de 570 pesos cada planta En cubo grande Y si fuera sido injerto El costo hubiera sido de 1250 por planta Entonces pues el costo del material es mucho más alto Resulta que cuando nosotros sembramos el injerto Son aquí donde tengo las canales es para 18 mil plantas Cuando empezamos nos daba bueno De las 18 mil matas sacábamos 5300 canastillas Multiplicado por 22 kilos y medio Le mandamos nosotros el tomate Ya empezó a molestar lo de la bacteria Pues en realidad no se sabe si las plántulas vengan infectadas de la plantuladora o no Porque nosotros como mandábamos injertar Entonces es un corte a la injertada Colocaban el chonto o el libertador en la parte superior Y luego lo mandábamos cortar para que saliera doble eje ¿Qué quiere decir? Que hay doble corte Entonces probabilidades de infectarse con bacteria pues era súper alta No sabemos si la infección viene de las plantuladoras O se contamina en campo Entonces ya la antepasada La que pasó antes de lo de las canales De las 18 mil Que estábamos sacando 5300 canastillas De las 18 mil plantas Pasamos a recolectar 2800 canastillas Que eso es una pérdida grandísima Porque de 5300 pasara a 2800 Esa producción es muy mala Entonces el problema es el costo de la planta Porque imagínese Con ese costo tan caro 18 mil plantas están sobre más de 20 millones de pesos Y las mismas 18 mil plantas en tomate normal Está por ahí en unos 9 millones, 8 millones de pesos El solo material Sin contar La arreglada de la tierra, las presiembras Los trabajos y los químicos que se aplican Entonces decidimos hacer esto para ahorrarnos dinero En lo del material Entonces dependiendo la cantidad que salga Pues vamos a darnos de cuenta si sí o no Porque la verdad Con el otro material Toca empezar a meter fungicidas, bactericidas Para tratar de controlar el problema Y fuera que uno hiciera las aplicaciones Y el problema parara Pero en realidad no Aplicar fungicidas y bactericidas Para un problema como rastonia y clavibacter Es botar la plata Porque no son eficientes Pues la idea era tratar de contrarrestar Que las plantas que estuvieran sanas No se infectaran Pero de algún modo Pues la pérdida es muchísima Porque las plantas Empiezan a morir ya grandes Imagínense Si la sola planta Una sola mata Vale 1200 pesos Aquí en Colombia Entonces todo lo que usted le metió En el transcurso del cultivo La siembra Los sabonos Los fertilizantes Los fungicidas Todo eso se pierde Entonces La idea fue esa Ahorita ya le estoy metiendo Nitrato de potasio En una concentración De medio gramo por planta Y le estoy metiendo inicio Estoy trabajando inicio De Irricol Que es una empresa colombiana Me ha parecido muy bueno El fertilizante También estoy trabajando Medio gramo por planta Y el calcio Calcínic de Yara También estoy trabajando Medio gramo por planta Hidrofolmac Que es el magnesio También medio gramo por planta El magnesio y el calcio Les sigo manejando La misma cantidad Y el inicio Y el potasio Pues obviamente Si estoy trabajando Medio gramo por planta De inicio Y medio gramo De nitrato de potasio Por planta La idea es Porque yo intenté Dividirlo a la mitad Pero Se empezó a quedar La planta Y empezó a presentar Deficiencias Entonces Más aparte Le estoy ayudando Con Fertilizantes Fumigados A nivel foliar Cada vez que hago Las aplicaciones sanitarias Eso les quería mostrar Y Esa es mi experiencia Como cultivador Cultivando el campo Un abrazo gigante Como siempre Y les estaré contando El tomate Tiene 70 días Un abrazo gigante Más aparte